¿Cómo se acusa a los demás de lo que hace? En segundo lugar, la carta fomenta todo lo que se está lamentando, quiere decir, se presenta como una víctima de la polarización y de un clima político muy agresivo, cuando lo que hace esa carta es azuzar precisamente eso y buscar que haya prácticamente un enfrentamiento civil para frenar al fascismo y defender la democracia. Y en cuanto a esto concreto, es lo que decía Sandra, es que las diferencias son clarísimas. En el caso de Ayuso, este señor no tiene ninguna relación con la administración. Y en el caso de Begoña, lo que escandaliza es que se pueda haber beneficiado de que su marido sea presidente del gobierno. En el caso de Ayuso estamos en otra cosa totalmente diferente. Otra diferencia, el tema de Begoña surge de un sumario judicial y anteriormente de investigaciones periodísticas y de noticias. No se ha utilizado ninguna institución del Estado para filtrar ni para fabricar un caso. Y en la pareja Ayuso es todo lo contrario. Se fabrica un caso desde las instituciones y se utilizan las instituciones para filtrar desde la Fiscalía y demás. Y en el caso de Begoña, todavía más, es que se utilizan a las instituciones del Estado, a la Fiscalía, para defender a Begoña Gómez. Quiero darle la palabra ya a Ignacio Rujarabu. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues todavía sorprendido por el teatrillo que está montando el presidente del gobierno y toda su trupe. No te veo conmovido por el hombre enamorado. ¿No te ha conmovido? No, no. A mí esta performance no me ha tocado el corazón. En absoluto. Más bien me ha sublevado la razón. Estamos en el mismo grupo.